¿Cómo están? ¿Cómo están chicos? Muy buenos días, 10 de la mañana con 21 minutos y estamos en vivo aquí en pleno centro de la ciudad de Guayaquil en Rumichaca. Vemos un movimiento bastante activo a esta hora de la mañana. Quiero decirles que he podido conversar con algunos comerciantes, también algunos clientes, ciudadanos que han venido hasta este mismo sector para pues comprar que los pocos ahorradores. Están un poquito preocupados por el tema de la energía. Muchísimos mencionan soledad, a las 10 de la noche todavía yo no estoy en mi casa. Yo llego 11, 11 y media, pero bueno, son las preocupaciones, son los comentarios que nos hacen llegar cada vez que nos ven con una cámara y obviamente ustedes lo saben chicos cada vez que salimos a exteriores. Por acá estoy en una ferretería y vamos a preguntar a lo mejor qué tan difícil o cómo está el movimiento también en cuanto a las mismas ventas, ¿no? Ahora con los focos LED, aquellos que no necesitan una energía como tal para poder nosotros alumbrar ese espacio que necesitamos en nuestras casas. Amiguito, quizás aquí venden los focos ahorradores o los focos en realidad que no necesito conectar la electricidad para tener la luz que necesito en casa. Sí, sí, sí hay. ¿Qué le llaman esos focos? Son focos recargadores. Focos recargadores. ¿Qué costo tienen? De 6 dólares, mamá. De 6 dólares, ese es el precio. Claro, el precio para alcance todo el bolsillo ecuatoriano. Ok, oiga, ¿y cuánto tiempo me dura quizás? De 4 a 6 horas. De 4 a 6 horas. Necesito recargarlo quizás durante el día para que me pueda funcionar de manera continua. Una hora. Una horita, nada más. Nada más. ¿Y esto cómo lo coloco? ¿Cuál es? A ver, enséñeme, a ver. Un ratito, madrecita, que acá mi amiga está bien. ¿Qué está comprando usted? ¿Cómo es? ¿Qué está comprando mi amiga? Regulador de voltaje. Un regulador de voltaje, eso para proteger el tema de nuestros electrodomésticos, ¿verdad, madre? Sí, las computadoras, las neveras, todo eso. Ya, oiga, pero primera vez que hace la compra, ¿cree que ya es necesario tener uno de estos en el hogar? Claro, porque no nos avisa en qué momento se va la luz, no es que se coge y se va, y a veces va y viene, va y viene, entonces eso nos daña las cosas. Vamos a esperar a que nuestro amigo nos pueda enseñar el poquito, pero madre, ¿usted cómo se siente en este momento al saber de que se nos van a ir, bueno, a partir de mañana, las ocho horas de luz, a partir de las diez de la noche hasta las seis de la mañana que ya nos vienen? Ay, nadie se va a sentir bien, porque igual la calor y todo el ventilador, de ley nos hace falta. Oiga, ¿y en su casa qué hora se levantan para ir a sus actividades diarias? Hay algunos que se levantan a las cinco de la mañana, como el caso de Ingrisita con sus niños, mis queridas amigas, que decían, ¿cómo vamos a hacer con el tema del colegio de los niños? Hay algunos que ya a las cinco de la mañana están de pie, ¿nos toca con velas? Con velas, sí, yo me levanto a las cinco de la mañana. ¿Ya compró las velas? Todavía no. Hay que sacar del bolsillo ahora. ¿Verdad? Así es. Oiga, amigo, enséñeme ese foquito para que mis amigas también puedan observar. Chicas, no sé si tienen algún tipo de pregunta, lo pueden hacer en este momento. ¿Ya? Se manejan tres tiempos. Chuta, que no nos prende. Hay que cargarle. Nos fregamos. Oiga, me pregunta producción si tenemos focos solares. Sí, pero en este momento no tenemos. No hay mucho, no sale mucho. No hay mucho. ¿Por qué? ¿Por el costo? No es por el costo, sino por lo que en el mercado casi no se encuentra, es lo mismo. Ok, oiga, y acá tenemos todo ese montículo que tengo acá de focos, son esos, ¿no? ¿Ese qué costo tiene? 4.50. ¿4.50 y el más grandecito? 6 dólares. 6 dólares. Miren, miren, ahí están chicas, vean. Oigan, pero sí me sirven. Yo me voy a comprar uno de estos para el Adi, porque definitivamente nosotros los grandes, los adultos, sí entendemos quizás el tema de que no hay luz, que hay que adaptarnos a las velas, regresar al pasado, pero los niños no. Mi querido amigo, yo tengo por acá también, ¿qué es este generador a gasolina? ¿Están llevando mucho? Sí. ¿Para qué me sirve, para mis amiguitas? Para casi todos los que son conexiones a la casa. ¿Ya? ¿Cómo es el movimiento a esta hora de la mañana? Quizás mañana se ha de incrementar, ¿verdad? Claro. Oiga, este grande que está aquí me pregunta producción, ¿para una habitación de cuánto metraje me puede alcanzar? Con dos, con dos la cansa de una de 4x4. Ah, perfecto. Entonces ahí quizás una inversión, chicas, de 12 dólares, definitivamente podríamos tener esa luz que tanto necesitamos, mi querida ciudadanía que me está viendo. Mi señora, muchísimas gracias, que se me cuide y me indica producción, que nosotros nos damos un pequeñísimo corte, ¿verdad? Pero regresamos con más de Noticias del Mañana. Yo me voy a quedar aquí porque necesito conversar con mis amigos que están a esta hora de la mañana 10 con 26, haciendo las compras, haciendo los ultimatos porque no quieren quedarse sin luz, no quieren quedarse sin agua y obviamente con todos los servicios que ya las mismas autoridades nos lo han comentado. Chicos, me despido desde el centro de la ciudad de Guayaquil y ustedes se van con un pequeñísimo corte, pero ya regresan con más de Noticias del Mañana.